Muy buenas tardes Aquí les voy a mostrar otro video De un parque ¿Cómo se llama este parque? Este es el parque Miguel Hidalgo Este es el parque Miguel Hidalgo Pues aquí hay muchos juegos Muchos trenes Va a haber este Va a haber este Va a haber este Les voy a mostrar muchos 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 juegos Y hay un tren que recorre el parquecito Ahí les voy a estar mostrando Para que lo vayan viendo Es un parque muy bonito De hecho por aquí pasa Creo que por aquí pasa la vía Ahí les voy enseñando Miren Este parque se encuentra en Aguascalientes Es un parque familiar Muy bonito Muy bonito realmente Nosotros este Tenemos una Nueva experiencia Y cada Día que pasa Les vamos a estar mostrando Nuevos videos Por este medio Por este medio Ya viene Ya viene Para sentarnos Allá más Aquí nos encontramos Aquí nos encontramos Son unos conejos Unos conejos Unos conejos Tan hermosos De diferentes colores Miren Ahí les voy a mostrar Otro 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 Y es realmente Pues me gusta Visitar ese tipo de parques Porque Si este Pues tienes nuevas experiencias Les voy a mostrar Otro 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 Este video Este 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 amigo Que está ahí No sé si lo Logran ver Está viendo El fuego Es un chanito Es un chanito Voltea No quiere posar Para la cámara Se esconde Realmente Realmente me da Una tristeza Ver este amigo Lo siento Como que Si estuviera Prisionero Pero pues Nosotros Que no Conocemos La especie De cerca Pues aquí Solamente Es donde Los niños Vienen Conocen Esta especie De cerca Si es bonito Pero pues Me da mucha tristeza Verlo Tras rejas Tras las rejas Lo siento Como que Si estuviera Prisionero Pero pues Que le podemos Hacer Verdad Como lo vengo Contando Amigos Este es un parque Familiar Un día domingo Donde se distrae Uno de todas El largo Trabajo De la semana Y aquí Es cuando Vino Uno Sacar Todo Lo Pesado De la semana Hay patos Están los patos Están los patitos Están los conejos Un gallo Estoy viendo Conejos Las palomas blancas Ahí acaba de entrar Un pajarito Los que están adentro Quieren salir Y los que están afuera Quieren Entran Miren Este pajarito Que está Ahí lo voy a acercar Me da curiosidad Porque el que está adentro Quisiera salir Y el que está afuera Entran Cosas Que pasan en la vida Bueno Ahí Les voy a tomar Un tren Que viene Viajando Ahí vamos a subir Ahorita Les voy a mostrar Este video Vamos a subirnos Para tener Esa bonita experiencia Mire 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 Ahí va el tren Le vamos a pedir Que nos lleve Ese tren A otras ciudades Ok Pues con eso Nos despedimos En este pequeño video Le vamos a seguir Mostrando Diferentes partes De El parquecito Así es Así es Gracias 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 Gracias.